Bueno, hoy tenía dos temas que no sabía cuál elegir y decidí hacer los dos temas. Uno es el shutdown que tiene el gobierno, es decir, qué cosa es un shutdown, cuáles son las causas que tiene que el gobierno cierre, cuáles son las consecuencias y cuántas veces eso ha pasado en los Estados Unidos, cuánto despido va a tener eso. Bueno, eso lo vamos a hablar, pero también vi un show de Dave Ramsey. Para aquellos que no conocen a Dave Ramsey, es una personalidad en la radio estadounidense que ofrece asesoramiento financiero presente en el programa de radio distribuido a nivel nacional. Dave Ramsey Show. Ramsey ha escrito varios libros, incluido el bestseller de New York Times, El total del dinero, Makeover, y presentó un programa de la tradición en Fox Business el 2007 a 2010. En este podcast que tiene en la radio, una persona le pregunta que está acabado de graduarse, tiene 60 mil dólares ahorrados, si debe esperar a que bajen los intereses o que si es el mejor momento para comprar. Sorpréndanse de lo que les va a decir Dave Ramsey, porque más o menos te predice qué es lo que va a pasar con el precio de las casas, qué va a pasar con los intereses. Y bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Bueno, lo único que le pido a cambio es que me dé un like, que se suscribe a este canal si no lo ha hecho aún y que al final del video, recuerde que siempre todos los comentarios que ponen ahí abajo, yo lo voy a estar diciendo a quién lo escribió y respondiéndole yo directamente a usted qué es lo que yo opino de sus comentarios. Ahora sin más, vamos a lo que vinimos hoy. Bueno, ¿qué es esta noticia que está dando a todo el mundo ahora mismo? Es que es que el gobierno va a cerrar y mucha gente va a estar despedida. Imagínate tú, si el gobierno cierra, bueno, ¿qué es lo que afecta a usted personalmente? Bueno, para eso viste el documental acá que dice qué es el cierre del gobierno y por qué es probable que tengamos otro. Bueno, se dice que el Congreso parece que está en camino a provocar un cierre del gobierno al 1 de octubre del 2023, porque no se espera que apruebe los 12 proyectos de ley de asignaciones que financian las operaciones del gobierno antes del inicio del nuevo año fiscal. Y bueno, la pregunta que usted se debe estar haciendo es ¿por qué ocurren estos cierres gubernamentales? Dice, según la ley de antideficiencia aprobada inicialmente en 1884 y enmendada en 1950, las agencias federales no pueden gastar ni obligar dinero sin una asignación u otra privación del Congreso. Cuando el Congreso no promulga los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales, las agencias federales deben cesar todas las funciones no esenciales hasta que el Congreso actúe. Esto se conoce como el cierre del gobierno. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Durante cierre, a muchos empleados federales se les dice que no se presenten a trabajar, aunque en una ley de 2019 se les paga retroactivamente. Cuando finaliza el cierre, los empleados fundamentales que brindan lo que consideran servicios esenciales como control del tráfico aéreo y aplicación de la ley continuarán trabajando, pero no reciben pago hasta que el Congreso tome medidas para poner fin al cierre. También algo que usted a lo mejor le puede preguntar, porque estoy seguro que la mayoría de estas personas que van a estar viendo este video no pertenecen al gobierno, ¿verdad? Pero bueno, esto, ¿cómo me puede afectar a mí? Dice, beneficios como el Seguro Social, Medicaid, continuarán fluyendo porque están autorizados por el Congreso en las leyes que no necesitan aprobación anual, aunque los servicios ofrecidos por las oficinas de beneficios del Seguro Social pueden ser limitados durante un cierre. Además, el Tesoro puede seguir pagando puntualmente los intereses de la deuda del Tesoro estadounidense. Dice que los cierres pueden ser perturbadores y provocan retrasos en procesamiento de solicitudes de pasaportes, préstamos para pequeñas empresas o beneficios fundamentales, centros de visitantes y baños cerrados en los parques nacionales. Así que no sé dónde va a ser pipí usted cuando vaya a un parque. Pero bueno, dice, menos inspeccionados de seguridad alimentaria y diversos inconvenientes. Los cierres son suficientemente probables como para que la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca publique planes de contingencia detallados que las agencias fundamentales mantienen para los cierres. Una pregunta que usted se puede hacer es, bueno, ¿y qué pasa con los tribunales y el Congreso? Bueno, dice que en 1981 el fiscal general Benjamin dijo que el presidente podrá seguir ejerciendo sus responsabilidades constitucionales durante un cierre. Con esa lógica, los abogados y tribunales federales y con el Congreso han dicho que los jueces y miembros del Congreso y quienes los apoyan en sus deberes esenciales pueden permanecer en sus puestos incluso si los proyectos de ley de asignaciones que los financian caducan. Pero algunos empleados judiciales y del Congreso están despedidos. En otras palabras, mi gente, muchos de los congresistas no van a perder sus empleos por estar el gobierno Chaddam. Los que prestan los servicios, como los que yo mencioné anteriormente, esos son los que se van a ver afectados. Y usted, si necesita conseguir un pasaporte, si necesita ir a un parque, toda esa gente que son pagados por el gobierno. Bueno, ¿y por qué no se ponen de acuerdo los republicanos y los demócratas? Parece que los demócratas quieren gastarle más ayuda para Ucrania, quieren gastar 6 billones con vez de bueno para todos esos desastres que han habido por ahí y darle un poco más de ayuda a ellos, ¿no? Para terminalizar el impeachment del presidente Biden. Los republicanos, por su parte, dicen que quieren gastar el dinero en más seguridad para la frontera, quieren contar más los gastos y en el impeachment de investigación dentro del presidente Biden. No se ponen de acuerdo. Yo quiero azul, yo quiero rojo. La cosa es que ahora van a afectarse mucho trabajo por no ponerse de acuerdo. Yo no sé si es malo, si es bueno, que usted cree. Por lo menos, yo sí creo que es bueno el debate. La verdad que yo vengo de un país socialista donde uno solo es el que habla y manda y las cosas no han ido bien. Más de 200.000 personas se han ido el año pasado solamente de Cuba. Y lo que he visto, porque tengo trabajadores en toda parte de América Latina, en países que están un poquito en favor a lo que es el comunismo y todo eso, están dando unos apagones hasta en Nicaragua, que para qué te cuento. Pero bueno, este canal no es de política, pero sí el que no sepa cómo es política te puede haber afectado a ti directamente. Por eso te vamos con Chima. Ahora, otra pregunta que usted puede tener sobre esto es, bueno, ¿qué tan comunes son los cierres gubernamentales? Dice que han habido cuatro cierres en los que las operaciones se vieron afectadas durante más de un día hábil. Uno fue en 1995 a 1996. El presidente Clinton y el Congreso Republicano no pudieron ponerse de acuerdo sobre los niveles de gasto. El gobierno cerró dos veces por un total de 26 días. En el 2013, un enfrentamiento sobre la financiación de la Ley de Atención Médica Asequible resultó en un cierre de 16 días. Y en diciembre del 2018 y en enero del 2019, una disputa sobre la financiación del muro fronterizo, eso debe ser con Donald Trump, provocó un cierre que duró 35 días, nada menos y nada más. Bueno, y según las noticias por ahí, dice que este puede ser el más grande de los shutdowns que han habido hasta ahora. ¿Quién sabe? Póngame en los comentarios que usted opina. Bueno, vamos ahora a la parte buena. Vamos a ver qué pasó en este video de Dave Ransin cuando una persona pregunta, oye, yo tengo 60 mil dólares ahorrados, pero no sé si este es un buen momento para comprar o no. Esto fue lo primero que dijo Dave Ransin en cuanto a los intereses. Vamos a escuchar. Here's what I don't know 12 to 24 months from now. I don't know what interest rates will be. Bueno, de los intereses ya vieron, nadie sabe. Ni Dave Ransin, que es uno de los asesores financieros más grandes que tiene este país, te puedo decir con certeza qué es lo que va a pasar. Pero vamos a ver qué dice con respecto al precio de las casas, porque de eso sí he hablado bastante. Y por aquí te dejo uno que otro video sobre este tema. House prices will have gone up 7 to 8% a year during those that time. House prices are continuing to go up and regardless of interest rates because there continues to be a shortage of housing versus the number of buyers looking. Bueno, como ustedes oyeron, a Dave Ransin dice que hay poco inventario de las casas y hay mucha gente buscando casas, lo cual hace que va a subir de un 7 a 8% por año. Eso es así que garantizado. Las estadísticas están ahí, no tienen que mentirte. Bueno, también Dave Ransin dice que los intereses ahora que están en 6 y 7, dice que usted lo ve caro porque hace poquito estuvo en 2, 3%, pero dice que comparado con la historia es lo normal que esté en el 6 y 7%. Dice que todo esto vino después que la crisis del 2008, que entonces el gobierno así caló y bajó un poco los intereses, pero que si lo pones en la historia más grande, dice que los intereses siempre se han mantenido como estos que están ahora. Así que probablemente, no sé, hasta que haya una crisis verdaderamente grande y es que vamos a ver esa disminución de nuevo a los intereses, que cuando eso pasa, la mayoría de la gente no pueden comprar. Entonces vamos a escuchar qué dice Dave Ransin. Pues ya escucharon a Dave Ransin. Oye, esto lo vengo yo diciendo en como en más de 3 o 4 videos. Si vas a los intereses, lo que tiene que hacer es el financiar y yo le estoy preparando la mejor, por seguro, la mejor tabla de refinanciamiento que usted pueda ver en español en todo Estados Unidos. Porque déjame decirte que yo tengo varios ingenieros copiando las mejores tablas que hay por ahí y poniéndolo un poco mejor. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que usted pueda tomar la mejor decisión para que esto pase. Y ya la tengo casi por terminada, así que pronto la van a ver subida y voy a hacer un video exclusivo de cuándo es el mejor momento para refinanciar. Si le gusta ese tema, déjame el comentario. Sus comentarios a mí me ayudan y me inspiran a hacer más todavía por usted. Bueno, en otra parte del video, Dave Ransin le pregunta al hombre, oye, mira, yo voy a tener un baby. Y ahí es donde viene la gente que pone mucha excusa, ¿verdad? No te culpo, porque yo también he sido así. Desde que yo cambié mi forma de pensar es cuando llegué a poder tener mi primer millón de dólares. Pero el 98% de las personas van a poner una excusa así tenga el dinero, estén listos y toda la cosa. No, pero voy a tener un hijo. No, porque y si necesito ese dinero para otra cosa. ¿Y qué pasa si el mercado se cae? Y que si los intereses, que si sube, que si baja. Por eso es la pregunta de él. En el tema de hacerse rico, mi gente, es de tener una mente fuerte. Si usted está titubeando, le pregunta a su tío, le pregunta a la hermana, le pregunta a cualquier persona que no tiene ni el conocimiento, ni sabe, ni nunca ha hecho lo que usted quiera hacer. Entonces usted es lo que está perdiendo tiempo y nada, que nunca va a poder comprar casa. Aquí es donde yo sí voy a discrepar de lo que dice David Hans. Cuando él le pregunta de que si va a tener un hijo, ¿cuál es el tipo de mortgage? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, escuchen ahí. A fourth of your take home pay on a 15 year fixed rate mortgage is our suggestion. Bueno, ahí sí discrepo con David Hans. Dice que él le aconseja de hacer un mortgage de 15 años. Déjame te enseño qué significa esto para usted. Si usted toma un mortgage de 15 años. Bueno, esa persona también le pregunta, bueno, Ransi, pero cuánto puedo afrontar yo? Porque si voy a tener un hijo y todo más. Para eso, yo te voy a dejar aquí abajito el link de la descripción de cuánto tú puedes afrontar en una casa. Eso es lo que se llama Forability Calculator. Y según lo que usted gana por hora o por mes o por año, usted va a dar una idea de cuánto que puede. Para eso, usted va a tener que ajustar por acá y va a ponerle el interés que esté en el mercado en estos momentos. Y esto es para un préstamo convencional o para un préstamo FHA. Y por aquí va a poner su deuda. No sé si tiene 400 dólares de deuda. Aquí te va a decir. Al final te va a decir para cuánto usted puede aprobarse y para cuánto va a ser el pago mensual con un convencional o con un FHA. Según el down payment que usted vaya a poner. Bueno, después que usted calcule cuánto es lo máximo que usted puede afrontar, usted va a decir, bueno, Juan Carlos, pero no, pero yo lo que realmente puedo afrontar es 2.500 dólares. Ok, vamos a ver cómo cambiar esos 2.500 dólares. Según ponemos todos los datos acá, te va a dar para una casa de 354.000. Por supuesto, esto con un interés del 6%. Si le ponemos un 7, nos da para una casa de 325.000 aproximadamente. Bueno, ¿qué le pasa al mismo pago si yo elijo 15 años? Fíjese, antes yo calificaba para 325.000 y ahora califico para 251.000. Aproximadamente 75.000 dólares me bajaron la calificación. Yo califico para los mismos 2.500, pero a 15 años sería mucho menos la casa. Y entonces vas a encontrar las casas más malas. Es decir, en este caso, lo que vas a poder afrontar es un apartamento si lo haces a 15 años. En eso, David Ramsey, es lo que no concuerdo con usted porque yo tengo una estrategia y es como yo he comprado mis casas, poniéndolo a 30 años y poniéndole más al principal. Es decir, no es lo mismo que a mí me obligue que si realmente tengo una crisis y tengo que perder la casa, que yo lo haga a 30 años y yo pueda pagar dinero extra principal, que es exactamente lo que se hace a 15 años, pero sin ninguna obligación. Es decir, que si el día de mañana me aprieta el gallo, no hago el pago y no pierdo la casa. Y esa es la estrategia que David Ramsey, por eso le digo, está equivocado. Pronto también te voy a estar haciendo una calculadora específicamente para que tú te des cuenta de cuáles son las opciones de pagar la casa más rápido en menos de 5 años y bueno, cómo usted lo puede hacer con todas las opciones que nosotros te vamos a estar dando por ahí. Bueno, llegó el momento más importante que me gusta a mí es responder los comentarios que usted dejó aquí abajito. Sin más, aquí tengo el primer comentario que es sobre posible aumento de los precios de los carros con la huelga que hay de 18.000 trabajadores y 38 fábricas cerradas. Bueno, dice aquí Yeyo, a mi ver, los autos no subirán. Será lo contrario, ya que tiene muy pocas ventas por los intereses tan altos en la actualidad y lo difícil que cada vez será obtener un crédito. Esa es tu opinión, Yeyo. Mi opinión es que va a pasar lo mismo que las casas. Si no están construyendo carros, hay poco inventario y cuando hay poco inventario y hay una gran demanda, entonces siempre los precios suben. Pero vamos a ver qué pasa y cuánto dura esta huelga. Bueno, vamos a ver qué dice Willy. Dice, si compro una propiedad convencional con asociación, ¿se puede rentar sea condominio o casa? Yo creo que diga se puede rentar. Creo que te faltó una palabra ahí. Bueno, si se puede rentar, la respuesta es sí. Tú puedes siempre rentar cualquier tipo de casa si tenga asociación. Tengo otra pregunta de Willy con respecto al mismo video. Dice, no todos los fabricantes están en huelga. Pueden subir algo de precio o usar materiales de menos calidad. La moda del reciclaje para el medio ambiente. Esa es la opinión de Willy. Por ahora voy a darle un like a todos los que están comentando un corazón y bueno, te respondo ahí con tu comentario. Bueno, y hablando del video del secreto de cómo pagué mi casa en menos de 10 años, le dice Emilio Salina que bueno, muchas gracias para ese que entendió y está agradecido de ese video. Por ahora te doy un like y un corazón y gracias por comentar. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si usted está queriendo comprar o vender una casa en cualquier parte de los Estados Unidos, llámenos porque tenemos Realtor en todos los lados. Si usted quiere vender o comprar una casa, ahí es donde podemos ayudar y si usted no le ha dado like o se ha suscrito a este canal, pues este es el momento que tiene. De lo contrario, nos vemos en un próximo video. Chao.